Compañeros, muchas gracias. Gracias, compañeros. Aquí estamos, seguimos en el búnker de corrientes y posadas, de lo que es el búnker de Yo Cambio, que alienta lista 503A con los precandidatos que acaban de realizar una conferencia de prensa en la terraza, justamente, que han armado aquí en este búnker para atender a la prensa. Una terraza realmente muy cómoda, en donde sopla un poquito más de viento que acá abajo, les comentamos. Pero bueno, esta conferencia de prensa en donde, bueno, vamos a comentarles justamente y a preguntarles a los propios precandidatos acerca de qué se trató. Imagino, obviamente, este voto a voto que se va llevando. Y sobre todo una palabra que están mencionando mucho por estas horas y por estos minutos, que es ser cautos, ¿no? Así es, ser cautos. Y nosotros nos movemos así como un gran equipo junto a Juan Carlos, a Zulema, a Marilu y al doctor Picón, que estamos acá, pidiéndole a la gente que nos acompaña, porque la verdad que, en principio, agradecer a todos y a cada uno de los que han trabajado en la jornada de hoy para que esto se desarrolle con total normalidad, a nuestros fiscales que han defendido y siguen defendiendo el voto y que hoy están frente, inclusive en algunos establecimientos todavía cerrando a lo largo y el ancho de la provincia. Estamos recibiendo algunos resultados, eso significa que tenemos nuestro propio escrutinio interno, interno, pero también desde el gobierno de la provincia se ha anunciado que a partir de las 21 horas se comenzarán a dar los datos oficiales. Así que nosotros estamos esperando y en este agradecimiento a todos los que fueron a votar, pero fundamentalmente a quienes se han desempeñado como fiscales, a los que han trabajado, que realmente lo hicieron de manera muy correcta de nuestra lista. Así que estamos muy conformes con lo que hemos hecho. Dentro de lo que es la palabra cautos, van llegando informaciones sobre todo del área de resistencia, también del interior, pero más de lo que compete a usted, diputado, son área metropolitana, resistencia, dentro de lo cautos, vaso medio para arriba. Creo que tenemos que esperar. En algunos circuitos nos ha ido bien, estamos esperando datos de otros circuitos, pero me parece que hay que ser muy prudentes, me parece que hay que ser muy prudentes, nosotros queremos tener los datos precisos, informar de manera correcta a la gente y creo que en el respeto de todas las listas y fundamentalmente también de la gente que tiene que tener la información precisa, nosotros queremos tener realmente toda la información para poder brindar a la gente, falta unos minutos más y tendremos una aproximación. Juan Carlos Polini, bueno, el interior de la provincia del Chaco ha tenido muy buena recepción por parte de la lista. También muy buena adhesión del padrón para ir a votar en estas urnas y en estas elecciones, bueno, con una adhesión bastante importante a la hora de ir a votar en este domingo. Sí, sí, efectivamente tenemos datos, en el caso específico obviamente de Durati, conozco los datos con exactitud, 65% de votante, un récord, te digo, en cantidad de votos también, hemos superado todas las estadísticas. Pero bueno, estamos esperando los datos oficiales, en el sudoeste hemos hecho una excelente elección, Villa Ángela muy bien, Las Breñas, Charata, Pinedo, Hermoso Campo. Así que, no obstante esto, bueno, estamos esperando los datos oficiales. De alguna manera...